Cuando vamos a la playa, llevo a mi bote y hierro, me llevo a mi narra, baila en el corazón. Ahí tengo a mi piragua, muy cerca de palmar, cuando voy a salir agua, para poderme a pescar. Camaro, pelo, tú quieres, camaro, pelo, te doy, camaro, pelo, prefiero con sartín, te doy, camaro, pelo, tú quieres, camaro, pelo, te doy, camaro, pelo, prefiero con sartín, te doy, camaro, pelo, prefiero con sartín, te doy. Cuando vamos a la playa, llevo a mi bote y hierro, me llevo a mi narra, baila en el corazón. Ahí tengo a mi piragua, muy cerca de palmar, cuando voy a salir agua, para poderme a pescar. Camaro, pelo, tú quieres, camaro, pelo, te doy, camaro, pelo, prefiero con sartín, te doy. Amar porque no te quieres, amar porque no te doy Amar porque no te quieres, no sé si te pongo Dice de la costa chica ¡V ¡Gracias!